Mírame, hay fuego en mis ojos, tócame, se queman mis manos Mírame, hay fuego en mis ojos, tócame, venciendo los varones Mírame, hay fuego en mis ojos, tócame, venciendo los varones La burriqueta que acaba de sacarte una menda gente Esto parece una corvina más que una burriqueta De ganas de tirar, así que ya armo, ya tiro Acá tenemos la carnadita Tres carnadas, siempre les dejo minutos Cualquier cosita que viene, es carnada Exactamente acá vamos a hacerle focos Mariana está ahí para La anchoa, gracias Mariana O pero no, creo que no viene nada La anchoa, gracias Mariana Ahí estoy volviendo a encarnar Se puso bastante heavy Saqué la burriqueta Ahí me está picoteando Compen mucho y salpican demasiado Acá el sol, como siempre les digo Es donde más pica la burriqueta Como leyendo las olas ¿Chocolatoso o marrón? No hubiera agarrado nada No, estoy ahí va Está ahí la línea está tensa No me hayan descarnado todo Lo vamos a dejar 5 minutos Y después voy a sacar No me hayan descarnado todo lo que sea Claro devil marks en la calle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.